¿Cuáles son los chicos que quieran escuchar el programa con qué se van a encontrar? Con lo de siempre, situaciones cotidianas que nos pasan a los jóvenes, contar un poco nuestras miradas sobre todo lo que nos pasa, sobre distintos temas que pueden surgir y bueno, la idea es eso, que nos escuchen a nosotros y dar nuestro punto de vista desde todos los ámbitos. Vamos a estar interactuando muchísimo con el público a través de las redes sociales, que también son un medio de expresión para nosotros y bueno, nada, como decía antes, tratar de inculcar la radio también para esto. ¿Cuántos conductores habrá en este programa? Somos dos nomás, Agustín y yo, pero vamos a estar acompañados por tres columnistas más que van a estar hablando de distintas cosas como lo son la moda, el deporte, la música, las series también, que estamos muy enganchados con eso. ¿Cuáles son aquellos temas fundamentales que a usted les interesa debatir y difundir a través de una radio que puede ayudar tal vez a un par? Bueno, son temas que van a ir surgiendo a medida que pase el tiempo. Por ejemplo, ahora un tema quizás, no sé si tabú para los jóvenes, pero que falta por ahí más, que es como esto de la educación sexual integral, que bueno, es uno de los temas que vamos a tratar o no sé, a medida que pase el tiempo vamos a ir viendo que otros temas también nos pide la gente para que hablemos.